con su venia diputado presidente a la mesa directiva buenas tardes a todas y todos los presentes así como a quien nos siguen a través de los medios digitales tengan una buena tarde como sabemos la agenda 20 30 es un plan de acción mundial para guiar las decisiones de los gobiernos y la sociedad durante un periodo de 15 años es decir desde el 2015 al 2030 esto con acciones específicas a favor de las personas a favor del planeta y de la prosperidad mundial con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible sus 169 metas y sus 231 indicadores globales adoptados en 193 países se busca asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo así como fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad adicionalmente con esta conformación de grupo de trabajo daremos cumplimiento a los exhortos una disculpa por los detalles técnicos adicionalmente con la conformación del grupo de trabajo daremos cumplimiento a los exhortos que el senado de la república le hiciera este congreso en diciembre de dos mil dieciséis y en septiembre de dos mil diecinueve el senado nos solicitó instrumentar un mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de la agenda 20 30 en el marco de la firma del pacto oaxaca debemos recordar que en el dos mil diecisiete fue aprobado en este recinto un grupo de trabajo similar pero no encontramos registro ni de su instalación ni de ningún trabajo en acciones de cumplimiento de la agenda 20 30 sabemos que el gobierno del estado tiene planes sectoriales enfocados con la perspectiva de cumplimiento a los odeses y es precisamente lo que buscamos tener puntos de coincidencia con los otros poderes así como con los tres órdenes de gobierno nuestro objetivo es claro debemos ser facilitadores del cumplimiento de metas pero sin fomentar una excesiva burocracia que empantan el cumplimiento de los indicadores de esta agenda trabajaremos en el análisis de políticas de planes y programas vinculados con el cumplimiento de la agenda 20 30 para identificar áreas de oportunidad y fortalecer las existentes así como la elaboración de iniciativas de reformas al orden jurídico estatal que permitan cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible incluyendo la creación de organismos públicos consejos o grupos de trabajo considerando la inclusión de la ciudadanía cabe hacer mención que nuestra intención es trabajar basados en los odeses sin que exista menoscabo de las finanzas de este congreso es por eso que la creación de este grupo no representará carga presupuestal que limite su aprobación es cuanto gracias gracias gracias